...el promotor y fundador, no os recordáis de la fundación Arcoiris, o sea, estamos hablando de hace muchísimos años, y bueno, él es pionero, tiene más de 25 libros, digo, dime los títulos de los libros, no, son 25, déjalo, pues 25 solo, y ya está, ¿para qué lo vamos a contar todos, no? Él es chamán, y bueno, bueno, él se define como un submarinista del espíritu, así que os quiero presentar a Emilio Fiel Millo. ¡Millo! Ven acá, va acá, que además no te lo pierdas, no te lo pierdas, que acabo de presentarle a su prima, que es Natalia Prego, que viene por aquí también, así que son primos, fíjate. Chicos, el otro micro, el inalámbrico. Sí, 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 sí. Sí, ¿prefieres? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues venga. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, no se oye el micro. Hola. Espera, sí. No, no. Sí. 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 Este no, hostia, ¿dónde está el técnico? Sí, ya, ya, pero... Es que le gusta romper las cosas a Millo, ¿eh? Le gusta romper los esquemas. Vamos a ponerle el micrófono, ¿eh? Voy a divertirme en tu mano o te lo pongo para que esté... ¿Cómo has dicho? En tu mano o con la barra. Las manos libres. No va a ser que me dé por rascarme o cualquier cosa. Yo te lo pongo, miga. Va a parecer un cantautor aquí, ¿eh? Ya, así en plan, ¿eh? No te arrancas por burrerías ahí. Pero tú ya has hecho lo tuyo. ¿Y cómo? Ya has hecho lo tuyo, que al final igual intervenir y eso... Sí, a ver... Sí, 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 va, sí. Ahora sí que va, ¿eh? ¿Dónde me has hecho? Vale, perfecto. Sí. Bueno, lo dicho... Sí, sí. Bueno, lo dicho, os dejo con Emilio Fiel Millo. Gracias. Gracias. Sahao Metakuyasin, por todas nuestras relaciones, con el universo, con los árboles, con el sol, con cada uno de nosotros. Que al caminar sintamos el corazón de Gaia y el palpitar y la energía que llega desde ella, desde su sol central también, ahí abajo en el núcleo. Quisiera decir unas pocas cosas antes de empezar. La primera, no hay un solo ser humano, ni maestro, ni albañil, ni doctor, ni sabio de premio Nobel, que sea distinto de otro ser humano. Incluso de aquellos que forman parte de la oscuridad. Y esto es algo que no somos capaces de asumir. Todos los seres humanos con alma eterna e inmortal son absolutamente iguales. Los buenos y los malos. Cada uno juega su papel. Y esta tierra está hecha de eso, de esa mezcla entre lo positivo y lo negativo. Puede uno estar rezando toda la vida y puede uno estar asesinando toda la vida. Y nunca será distinto uno de otro. Los dos serán exactamente igual. Pero eso nos cuesta aprenderlo, como otras muchas cosas. Entender que hay un plan. Entender que una guerra que comienza en el justo momento, como digo, en que el dios de la muerte se enfrenta al dios de la guerra, Marte y Plutón. Una guerra que comienza en el centro del mundo, que ya estaba visado en el apocalipsis, que allí sería el cambio. Nos cuesta entender que tiene un sentido divino y que traerá conciencia para todos nosotros. Entre medio muchas gentes caen. Pero todas las almas se han presentado voluntarias para este tipo de cosas. ¿Sucede algo que no entiendo con la voz? ¿Se acopla con qué? Vale, pues a ver así. Aparece que está así un poco mejor. Pero es que en la tierra, como digo, también pasan cosas. Y todo lo que pasa tiene un sentido. Y más en estos momentos. Nada sucede por casualidad. Nada viene al azar. El plan divino es perfecto. Y es justo. Divino no significa que haya un dios pensando ahí arriba. Divino significa que las leyes universales de la compasión, del amor, de la frecuencia, de la vibración, están actuando. Todo lo que aparece en el mundo bueno o malo. No permitáis que os arrastre hacia la negatividad. No permitáis que empecemos otra vez con la confrontación. Ese es el viejo sistema. La vieja manera de guerrear. Eso ya pasó incluso en nuestra juventud. Luchábamos por la justicia, por aquí y por allá. Pero un día nos dimos cuenta que cada vez que nos cabreábamos con alguien dábamos poder a la oscuridad. La verdadera valentía es asumir que incluso lo negativo tiene un papel en la tierra y está ayudando a la conciencia. Y no juzgar. Es tan complejo un ser humano que no podemos entender nunca lo que sucede. Cuáles son sus decisiones del alma. Cómo ha pasado su vida. Cómo ha vivido todo eso. En qué camino está. Nos cuesta entender eso. Así que primero, ningún ser humano es más que otro. Y por un momento yo estoy aquí levantado, pero pronto estaré ahí al lado, abajo, y otro estará aquí encima. Todos somos iguales. Subimos, bajamos. Nada nos diferencia. Salvo el hecho de que entendamos de que los viejos guerreros han perdido en buena medida su entusiasmo. Es fácil entender que se entregan todavía. Hay una cierta fe. Pero a veces están agotados. Los que han empezado, y os puedo asegurar como buen dinosaurio que somos viejos en este trabajo, los que han empezado hace mucho tiempo, pueden estar agotados. Se sienten que ya no pueden más. Y a veces sacan incluso ciertos aspectos de su negatividad, mientras que durante 20, 30 años han estado en una posición positiva, en una posición expansiva. Y hay que comprender esas cosas. Quizá dar menos consejos, como las medicinas, dar poca cosa y permitir una mayor conciencia en estos momentos. Así que no os extrañéis de que haya gente muy consciente durante tiempo que también esté pasando por su pequeña noche oscura. Bien, ¿cuál es nuestro papel? Vinimos aquí básicamente para hacer algo único, excepcional, por lo que nos honra el universo. Traer conciencia y amor a las dimensiones oscuras, de primera a cuarta. Nunca se había conseguido, jamás. Por eso el universo entero está pendiente de los otros, como si fuera un concierto de los rolling. ¿Qué hace esta gente? Es la única actuación que van a tener. Y están esperando, porque en el tiempo continuo ya hemos vencido. En el tiempo lineal se están desarrollando las cosas. Así que un segundo punto importante es este. Que dejemos de estar enfrentados con el mundo. Que sepamos que el cambio nos va a arrastrar. Que cuando vienen los grandes, los grandes revoltijos, las grandes catástrofes, nosotros somos los primeros que entramos ahí. Que no nos vamos a librar de nada. Hemos venido para eso. Somos voluntarios para eso. Para mantener la conciencia cuando intentan llenarnos de miedo. Ese es nuestro papel. ¿Cómo podemos mantener esa conciencia? ¿Cómo podemos mantenernos íntegros? ¿Cómo podemos mantener una elevada frecuencia? Mientras el mundo entero está entrando en la locura y en el caos. Cuando intentan que nos perdamos a nosotros mismos. Ese es nuestro papel y nuestra misión. Así que de alguna forma, abrir el corazón es esencial. Pero no el corazón físico. Hay un corazón detrás del corazón. Muchos hombres, por ejemplo, tienen muchas dificultades para el sentimiento. Las mujeres están más acostumbradas a ello. Y como es natural, esto no es general. Pero de alguna forma, a nivel de la humanidad, es una realidad. Nos cuesta entender y tener un sentimiento de amor por los árboles. Nos cuesta entender el poder de las estrellas. Nos cuesta, de alguna forma, sentir un amanecer y tener unas lágrimas en los ojos por la belleza de lo que vemos. Tenemos que intentar que ese corazón se abra más. Elevar un poquito más esas frecuencias. En tercer lugar, vamos a vivir mil años de evolución en solo dos o tres que tenemos por delante. Estos dos años que están aquí, delante de nosotros, son esenciales. Mil años de evolución en solo doce meses, veinticuatro meses. Ese es el papel de lo que tenemos. Existen sobre la Tierra unos 200 millones de semillas estelares. Cien millones de ellos son solo pleiadianos y arturianos, pero hay muchos otros. Las semillas estelares prácticamente no tienen que ver con la ascensión. La ascensión pertenece a los hijos de la Tierra. Porque los hijos de la Tierra son Tierra. No somos gentes caminando sobre la Tierra. Somos la Tierra caminando sobre sí misma. Hemos sido roca hasta convertirnos en cristal, montaña y cueva. Hemos sido una planta mala, trepadora, rastrera, hasta convertirnos en flor, hasta convertirnos en árbol, hasta ser un árbol milenario. Hemos empezado a ser un animal, un insecto, seguir para arriba hasta ser un mamífero. Y llegar al punto en que los mamíferos levantan la columna entre el cielo y la tierra. Como los osos, como los monos, como los suricates, como tantos seres, como los canguros. Estos seres están un paso más allá del resto de los mamíferos de sangre caliente. Y hemos sido humanos, desde la estupidez, de la guerra, del matar, del asesinar, del violar, hasta cansarnos de todo eso y alcanzar la conciencia. Y ahora estamos en ese camino, pero hemos pasado por todo. La ascensión es para esos seres. Los demás ya han ascendido antes. Los demás ya hemos estado en muchas batallas contra la oscuridad en otros planetas, en otros sistemas, en otros mundos y dimensiones. Esto no es la primera batalla que hacemos. Somos veteranos. Y nos han elegido para el camino como aquellos que eran más, vamos a decir, valientes, lanzados. No sé bien cómo decir eso. Pero es difícil entender eso mientras estamos metidos en una casa con 70 metros cuadrados y cuatro de familia. Dificultades materiales, con dificultades con la pareja, sin la amistad. Nos cuesta mucho entender y valorar nuestra perfección interna, la divinidad que somos. Muchísimo. Decía hace solo unos días, es lo que más nos cuesta. En realidad nos sentimos bien porque es que ahora tenemos eso, dos coches, tenemos internet. Y eso cuando nacimos no teníamos. Esto ha mejorado muchísimo. Nadie es consciente de la esclavitud en la que vive. A ver si lo queréis entender, por favor. ¿Podríais entender que en un solo instante podríamos ir a cualquier lugar del mundo solo con desearlo? ¿Podríais entender que podríais encontrar empáticamente el contacto con cualquier ser humano con simplemente recordarlo en vuestro corazón? ¿Podríais entender que no hubiera enfermedades, ni que existiera el tiempo, ni el reloj, y que nuestra vida fuera eterna e inmortal en el sentido de que no hubiera condicionamientos? ¿Podríais entender que los pinches tiranos hubieran ido de nuestro lado y pudiéramos realmente vivir en comunidades compartidas, equilibradas, que no hubiera hambre, que no hubiera gente sufriendo? ¿Podríais entender lo que es el ser humano? ¿Podríais entender eso? Quería deciros unas pocas cosas más, pero es que se me está viniendo cada vez más a la conciencia el hecho de empezar a contaros la historia del ser humano. Estamos continuamente en un vínculo de víctimas y predadores, estamos continuamente luchando y creyendo que ese es el camino, el camino es la lucha, tenemos que vencer a los malos, esto es tercera dimensión. Tercera dimensión significa el enfrentamiento continuo, el dividir el mundo en buenos y malos. ¿Podéis entender que conciencia crística significa que no sabéis distinguir entre el bien y el mal? Suena raro, ¿verdad? Conciencia crística significa da igual lo que venga, tú lo amas y fin. No es eso lo que nos enseñaron. Ahora bien, ¿qué es amar? Ahí es otro problema. ¿Amar tiene algo que ver con los subidones emocionales? Nada, lo podéis llamar de cualquier otra manera, el amor no es eso. El amor es serenidad, es conciencia de unidad, es empatía. El amor es compasión sin ninguna duda, pero también es alegría. El amor es belleza ante la naturaleza, eso es el amor. El amor tiene poco que ver con ¡Wow! ¡Hala! ¡Vamos a lanzarnos! Una sonrisa mejor que una risa. Que no deja de ser catárquica y ayuda a la sanación también. Así que estamos ahí repitiendo un esquema, continuamente en el mismo círculo. Continuamente. El día que entendamos que la valentía más grande que hay que tener es dejar de ser alguien. El día que aprendamos que lo importante es dejar el personaje que estamos representando. El día que entendamos que el cuerpo político, que el cuerpo médico, que el cuerpo científico y todo esto con muchas comillas ahí puesto, solo se transformará cuando seamos capaces de amarlos y de entender la debilidad por la que han pasado estos últimos años. Cuando podamos entender que no hay solución en el enfrentamiento. Y os lo dice alguien que vivió el enfrentamiento fuertemente, que ha tenido a varios compañeros con balazos en el cuerpo, en su juventud, sangrando en sus brazos. Pero ya nadie se acuerda de eso. No. Estamos mejor porque somos generadores de frecuencias. ¿Quién nos ha dicho, por ejemplo, que hacer el amor no solo es para el placer, sino para generar frecuencias? Esa es la esencia del tantra, del amor sagrado. Generamos frecuencias y las frecuencias cambian al mundo. Cuando abrazas, cuando fundes tu corazón con otro corazón. Hay que salir de esa rueda, hay que salir del sansara, hay que salir de ese juego y entender que somos uno. Lo decimos de muchas maneras, unos y otros, todos somos uno. ¿Pero qué significa ser uno? Es ser nadie. Nadie puede ser uno sin ser nadie. Si no abandonamos nuestros viejos conjuros. ¿Cuántos conjuros hemos hecho? ¿Cuántas vidas hemos tenido jurando la castidad, la pobreza y la obediencia? ¿Cuántas gentes están ahora con problemas en el amor porque simplemente tienen muchos conjuros religiosos que no han librado en su vida pasada? ¿O en las dificultades de la prosperidad porque no logran florecer, ya que tienen muchos votos de pobreza y siguen afirmando algo sin sentido? Que la riqueza y la espiritualidad son contradictorias. Pues os digo que ese segment no era rico, era multimillonario cuando murió. Todo el mundo le regalaba todo. Y por cierto, ayudó a que hubiera ahora miles de toneladas de oro esperando para que el plan Gesara pueda realizarse sobre la tierra. Una riqueza sin final para que cada ser humano pueda recibir unos 170.000 euros al año por el simple hecho de nacer. En vez de ser un esclavo del Estado. Pero luego hablaremos de eso. Vamos a seguir. Todo se desmorona. Todo se cae ante nosotros. Las viejas estructuras ya no pueden sobrevivir. El viejo American Way of Life no hay manera ya de que continúe. Todo se desmorona. ¿Qué queda? La fuente significa el Dios, pero no un Dios personal. La fuente, el origen de todos los dioses. El corazón del corazón dentro de nosotros y el aliento consciente. No quedan otras cosas. Estamos colgados de una mano mientras el mundo se desmorona, agarrados a un asa, a una piedra lateral. Solo queda eso. Ofrendar lo que vivimos al Espíritu. Pero no a ese Espíritu, sino al Espíritu que yo soy. Porque todo lo que existe en el universo yo soy. Dice uno, es que quiero saber de dónde vengo. Pero ¿de dónde huevos vas a venir? De todos los lados. ¿O tú crees que has vivido solo en las Pleiades? Si somos exploradores del cosmos, ¿cómo va a ser alguien de algún sitio? Claro que puede tener un enraizamiento más grande en uno o en otro lugar. Y lo tiene. Pero somos de todas partes. Somos uno con todo. Y ser uno con todo significa que estamos implicados en todo. En todo. La historia de la humanidad. Ya no me daba más de sí esto. Entonces, un día hubo una gran reunión. En realidad muchas. Esas reuniones multitudinarias sin necesidad de estar todos apretados. Y se pidieron voluntarios. Voluntarios para venir a la Tierra. Habían entrado en el mundo atlante muchas almas de las guerras de Orión. Almas asesinas. Mejor dicho, seres, hermanos, humanos, asesinos. Humanos, mercenarios, locos. Porque habían perdido la razón con tantísimos años de guerra. Y la Tierra pidió ayuda. Y al pedir ayuda, el Espíritu le respondió y pidió voluntarios. Y esos voluntarios fueron llamados en toda la Federación Galáctica. En toda ella. Y entonces, de todas las naves y todos los mundos, se presentaron voluntarios. Unos 200 millones de semillas estelares de trabajadores de luz. Los trabajadores de luz pueden ser semillas o pueden ser humanos. Y entonces se les dijo, mirad, hay un desafío. Es el desafío más grande que jamás hemos tenido. Se pide voluntarios a los más valientes. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a tener contacto con esa Tierra si ni siquiera tenemos un cuerpo humano? Dice, se os proveerá de una funda corporal que tendrá solo cinco sentidos. Teníamos cien. Cinco. Que tendrá un corazón y una mente. Y llegaréis allí. Lo olvidaréis todo. Olvidaréis totalmente la divinidad que sois. Y entraréis en contacto con la oscuridad. Con una fuerza de dominio que os hará creer que ellos son los dioses. Y por muy falsos que sean, os lo creeréis. Entraréis en un mundo de limitación. Entraréis en un mundo en el que no tendréis ningún apoyo. Creeréis que no sois nada. Creeréis que sois sus esclavos. Que solo ellos merecen la pena. Les adoraréis. Y os olvidaréis totalmente. Porque la gracia ya no estará con vosotros. Ni el espíritu estará despierto. Este es el desafío. ¿Alguien se atreve? Bueno, diga algo más. Porque esto se está poniendo muy caliente. Pues poco a poco viviréis. Miles de vidas. Dos mil, tres mil vidas. ¿Quién sabe? Algunos solo quinientas. Y haréis todo lo negativo. Os impregnarán de emociones negativas que no conocéis. El odio, el rencor. El miedo. La ira. La lujuria. La ambición. Esas cosas que no conocéis entrarán en vosotros. Y creéis que son la manera natural de vivir en la tierra. Y poco a poco tendréis tantas vidas en que seréis malos, en que seréis buenos, en que expresaréis la luz, en que expresaréis la oscuridad. Que al final aprenderéis y os cansaréis de ese juego. Y poco a poco iréis entrando en vosotros mismos. Y poco a poco iréis despertando. Iréis activando los dones que son los vuestros. Iréis olvidando la separación y la dualidad en la que estáis metidos. Una dualidad que cuanto más fuerte sea, más violenta será. Esa es nuestra historia. Fijaros que breve. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Cada uno, como se dice, de una madre habiendo vivido mil cosas. Aún aprendiendo de las noches oscuras del alma. Aún aprendiendo. Pronto ya no hará falta. Pero aún necesitamos limpiar. La tierra se está limpiando nosotros más. ¿Entendéis? Nunca la tierra será la misma que hemos conocido. Fijaros que es bella. Pero podéis entender que ese mundo es mil veces más bello. Que hay conciencia en todo. Que podéis dialogar con cada árbol, como hacemos nosotros en el trabajo chamánico. Que podéis estar en contacto con cualquier animal y convertíos en él en un solo instante. Que no hay límites. Que todos los dones del mundo animal, no solo la cola que le crece a las lagartijas, está a vuestra disposición. ¿Podemos entender lo que hemos perdido? ¿Podemos entender lo que necesitamos ya recuperar? ¿Podemos entender que vivimos en un mundo de esclavos y que somos esclavos? Podemos entender que tenemos que recuperar nuestra libertad y que es muy duro para un ser que está por encima de los dioses y de Dios. Porque el creador tiene muchos dioses. La fuente tiene todos los creadores y somos la fuente. Que co-creamos el universo. ¿Queréis entender, dice uno, y por qué Dios permite esto? Dios no permite nada. Nosotros co-creamos la realidad en la que estamos. Y al habernos creído que ellos son los dioses, que hay que trabajar diez putas horas para vivir cuando el mundo es absolutamente próspero. Cuando una flor emite un millón de partículas para poder regenerarse. Cuando creemos que el amor solo puede ceñirse a una persona y eso es el matrimonio y maravilloso. Cuando creemos realmente que estamos alejados del mundo angélico. Los ángeles caminaban con nosotros en el mundo de Lemuria y nosotros somos ángeles. Pero aquí al venir nos cortaron las alas. Esa era la promesa, ese era el desafío. Y ahora por fin estamos despertando. ¿Despertando a qué? A lo que somos. Entonces, ¿quién nos va a decir lo que hay que hacer? No hay nadie que te diga, tú eres lo que eres. Yo no tengo que decirte lo que tú eres. Solo te digo, confía de una puñetera vez en que tú has creado este mundo horrible. Y que puedes crear un mundo maravilloso. Nada más que eso. Pero eres responsable de eso también. Tienes que salirte de ese sueño, de esa pesadilla. En la que hemos creado entre todos por creernos esto. El sueño no está en la voluntad de Dios. De ese espíritu. De esa fuente. El sueño lo crea nuestra mente. Nosotros somos co-creadores. Somos dioses encerrados absolutamente. En un engaño, en una hipnosis. Pero que sin darnos cuenta creamos un mundo de pavor. Un mundo de terror. Pero no ha desaparecido nuestra capacidad de crearlo. Somos nosotros. Así que ya que lo hemos creado, podemos también desenchufarlo de una vez. Podemos también cambiarlo todo. Y ese es el juego de hoy. Es el juego de hoy. Intentar a toda costa no hacer ceremonias en nombre de la luna. En nombre de fuerzas que son casi siempre oscuras. Hacer ceremonias solo para el despertar del yo soy. Ceremonias para que el corazón del corazón se abra en nosotros. Esas son cosas prácticas, no son cosas teóricas. Yo no vivo en la teoría. No dedico ni un minuto de mi día a eso. Prefiero estar en la huerta. Pero cuando estoy aquí hablo de esas cosas. Pero no hablo en otros momentos. En mi casa me llaman el silencioso. ¿Qué le vamos a hacer? Y así es el juego. Podemos crear una cosa nueva. Y esto es lo que hoy tenemos que hacer todos juntos. Ya no es el tiempo de cruzarse de brazos. Ya no es el tiempo de sentarse en el sillón. Quizá el sofá sea la única enfermedad incurable del mundo. Ya no es el tiempo. Es el tiempo de la acción. De estar juntos. Claro que un ser humano por el simplemente hecho de ser humano ya cumple con su misión en la tierra. ¿No entendéis? Un ser humano que tiene compasión, que tiene amor por los seres, aunque sufra en mucha medida. Un ser humano que respeta a los demás. Un ser humano que es creador, creativo quiero decir. Un ser humano que ama. Eso transforma al mundo. Ningún ser humano tiene que hacer nada especial para que el mundo se transforme. El simple hecho de estar aquí ya eleva la frecuencia del universo. Porque la mitad de la humanidad pertenece a la creación pre-adámica de solo tres chakras. O son clones, o son portales orgánicos, o son desalmados. Ahí estamos en medio. Y no se trata de ir por ahí buscando quién es desalmado y quién no. Se trata de unirnos con nuestras frecuencias a los que vibran en la misma onda que nosotros. Dejar de ser policías por el camino. Así que tenemos un mundo que ha sido degenerado en el camino. Esto no está en la voluntad de Dios, repito. Está en nuestra confusión interna. Y cada vez que un ser con alma inmortal es convencido por la oscuridad a que este es un mundo de sufrimiento, a que la enfermedad es natural, a que la vejez es el camino. Eso no es real. No existe en el universo. Morirse es imposible. No hay nadie que se haya muerto jamás. Hay que descrearlo y para eso hay que reunir siete consejos. Pero hace solo dos años, dos mil hijos paradisíacos fueron descreados por esclavizar a seres autoconscientes como la humanidad y no arrepentirse de ello. Mientras tanto, nadie muere. Simplemente os imagináis lo que es salir de este cuerpo y encontrarte en un cuerpo luminoso, vibrando en relación con todo, sin necesidad de comida, sin enfermedad, en un vínculo con tu propia gente a la que en cuanto piensas en ella está a tu lado, en una relación. Claro que las religiones juegan un papel también y a veces eliges ir allí en ese camino, en la parte luminosa de ese camino. Pero no se ha inventado eso aquí. Todo eso es un holograma, es ilusión. Vivimos una ilusión que parece muy material. Pero en el otro lado haces así y también es material. Bien. Entonces, de ahí venimos. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta entender la parte positiva de nuestro ser? ¿Cuánto nos cuesta entender el poder interno? ¿Cuánto nos cuesta entender que no somos tan felices ni privilegiados por tener un televisión más grande? ¿Cuánto nos cuesta entender que ninguna cosa material pasará al otro lado? ¿Que en el otro lado no entran ni los tornillos ni los chips? ¿Que no entran? ¿Cuánto nos costará entender eso? ¿Cuánto nos costará entender que la felicidad no es tener más cosas? Hace poco recordaba, y que me disculpe si alguien estaba ahí, hace muchos años vino la plana mayor de Anguay, que era una red, a convencerme de que yo tenía que entrar ahí porque así todos seríamos más felices. Y se reunieron conmigo. Me dijeron, bueno, solo tienes que contarnos qué deseas en la vida para que te convenzamos de que este es el camino para que puedas realizarlo. Y dije, hombre, para mí es muy fácil. Yo solo quiero ensoñar mejor. Ser más consciente en mis noches y vivir esa conciencia que pueda compartir con otros. Ahí se quedaron callados. No supieron qué decir, se levantaron y se fueron. Claro, el problema es que todos queremos yates, pues no. Todos queremos, no sé ni qué tiene esta gente por ahí, un masturbador cósmico, pues no. Lo hacemos bien a pelo. Y nos ponemos haciendo plancha encima del agua. ¿Quiere esto decir que el yate sea un enemigo de la conciencia? Pues no, tampoco. Si un día queréis ir en yate, pues magnífico. Estoy diciendo, ¿podéis entender que lo que somos no puede comprarse? ¿Que lo increíble lo llevamos ya dentro y que no hay que conseguirlo? ¿Podéis entender que no hay que hacer esfuerzos? Y sin embargo, sí que hay que levantarse del sofá. A ver cómo logramos unificar esas dos cosas. Sí que hay que atreverse a hablar del cambio. Sí que hay que sacar lo mejor de nosotros mismos. Hay que levantarse del sofá y venir aquí, como habéis venido vosotros, como he venido yo. Pero también hay que hacer lo mismo para ayudar a otros que de repente se ha desmayado porque le ha tenido un golpe de calor o para lo que quiera que sea. Pero ¿queréis entender que no necesitamos nada, que ya somos perfectos? ¿Queréis entender que no hay que perseguir la luz ni la espiritualidad? Que está en nuestra naturaleza desde el principio de los tiempos, que solo hay que desaprender la mierda que nos han metido dentro, desaprender el colegio, desaprender la universidad, desaprender la familia, desaprender el progreso, desaprender la ciencia. Y dice uno, ¿la ciencia? Pero sí, hombre, nos ha ayudado mucho. Nada, no nos ha ayudado ni esto, ni esto. Porque como saben, algunas viejas caras que conozco aquí, primero nos quitaron todo lo que éramos. Primero nos quitaron la capacidad de ir en un solo instante a cualquier lado. Y luego inventaron los aviones y los coches. Primero nos quitaron la salud perfecta, que significa salud, saca tu luz hacia el exterior y compártela con otros. Y entonces crearon la enfermedad y crearon las medicinas. Pero todo esto no existe en nuestra vida real. En nuestra vida real todo lo que la ciencia ha hecho lo podemos hacer por nosotros mismos. Ser tan grandes como un planeta, tan pequeños como una célula. Son poderes que están hace 5.000 años en los Yogasutras de Patanjali. Por cierto que es amigo mío y suele venir allí, al lado del Totem, a las tardes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Creéis que esto trata de tener la mejor técnica del universo? Claro que hay una ciencia que existió antes en la zona de Lemuria, que pasó al mundo atlante, que sucedió con los pleyadianos y les ayudó, que estaba antes de Egipto. Pero los pleyadianos o los atlantes vivieron aquí mucho tiempo. Nosotros no nos acordamos del diluvio. Estuvieron aquí 500.000 años. Solo la época degenerada es la que recordamos. Pero ¿queréis entender que fueron los momentos más elevados de conciencia que la Tierra conoció? Hay muchos secretos en nosotros. Y si el Sol no tiene oxígeno, ¿cómo es que dicen que es caliente? Me pregunto, una pregunta tonta. O bien, ¿creéis de verdad que la Tierra está hecha de fuego por dentro? La Tierra tiene más campos de cereales que toda la superficie, por dentro que por fuera. Y ahí existen todas las razas que se han extinguido de animales e incluso dinosaurios. Ahora mismo la Tierra va a ser más grande de lo que es. Su conciencia se ha ampliado y no puede seguir teniendo el mismo tamaño. Todas las aguas van a cambiar, los ríos y los océanos. Por eso va a haber tanto revuelo con ellas. Tanto. Pero ¿queréis entender que además va a haber miles de nuevas especies? ¿Que están saliendo ya, empezando a manifestarse? La Tierra tiene muchas capas. Fue creada en Sirio. Tiene un Sol Dyson en el interior, pero tiene muchas capas. Los 100 primeros kilómetros de la superficie los domina la oscuridad. Por eso están estallando muchos grandes arsenales para destruir la Tierra en caso de que ellos perdieran. 300 kilómetros después está el magma. Y luego queda una dimensión tremendamente amplia de muchas cosas, de muchos niveles de conciencia. Seres de séptima dimensión habitan la Tierra. Solo los cetáceos han mantenido la quinta dimensión en la superficie. Pero en el interior, seres de quinta, séptima dimensión han sido los intraterrenos. Y existen ahí. Son de ellos las naves que más vemos alrededor y los primeros que conectarán con nosotros. Son parte de la Tierra Gaia. Muchos de nosotros nos quedaremos aquí como guardianes de la Tierra. Después de haber vivido todo ese periodo. Entonces hay unos seres que llevan aquí millones de años evolucionando. Como mineral, vegetal, animal. Y otros seres que han venido hace relativamente poco, que han tenido 100 vidas, 200 vidas como humanos para ayudar a la Tierra. Para los primeros es la ascensión. Para los segundos, muchos de ellos ya estaban en séptima cuando vinieron aquí. Entonces, se les ha dado a los arturianos un límite de tiempo para que tengan que dejar la Tierra. Es el 2029, antes del 2030. Y eso significa que la mayoría saldrá en el primer periodo, en la primera ola de ascensión. Que tendrá lugar entre el año 2027 a 2029. Esa es la gran ola de ascensión. Pero mientras tanto, de ahora a 2026, tienen que pasar una docena de grandes milagros. Y siempre se retrasan un poco. Y siempre hay problemas con el tiempo. Siempre. Siempre. Y a pesar de eso, cada día vemos cambios. Cada día suceden cosas distintas. Transformaciones internas. Y cualquiera que se mirara hace solo 6, 10 años, casi no se reconocería. La enfermedad ha sido inventada. La muerte ha sido inventada. El sufrimiento ha sido inventado. Y cuando las camas medved lleguen, desaparecerán las farmacéuticas y desaparecerán los hospitales tal y como los conocemos. Sin embargo, harán falta otro tipo de hospitales. Y mucho personal médico. Que nadie crea que esas camas son dar un botón y ya está. Esa parte de la magia no está ahí todavía. No, hace falta un análisis profundo, un conocimiento del cuerpo. Hay muchas cosas que tienen que afrontarse, como los accidentes, más allá de las propias camas. Pero esas camas pueden resolver un autismo, resolver una locura en el nivel mental, cambiar un implante, transformar la sangre, rejuvenecer. Y pueden también enseñarte idiomas instantáneamente y pueden hacer muchas otras cosas. Hay tres tipos de camas. Una de mantenimiento. Otra de regeneración. Implantes. Otra a nivel mental. Los hospitales necesitan de siete, ocho salas muy grandes. Una con treinta, cincuenta camas. Luego unas treinta o cuarenta habitaciones. Sitios para las grandes salas, siete máquinas. Ya se están haciendo esas cosas en la Tierra. Ya se están utilizando en la recuperación de almas que está sucediendo en Ucrania. Uno de los focos de oscuridad más grande que han existido en la Tierra. Y que la sonrisa del Celeski no se engañe, por favor. Tiene escamas. Increíblemente, el clon de Putin sirve a la Federación Galáctica. Así que hay que entender estas cosas. Nos engañan por todos los lados. Pero si un periódico dice que algo es bueno, mejor será alejarse medio metro, medio kilómetro más bien. Y viceversa. Si dice que es bueno, ya la hemos jodido. Así que sería bueno no juzgar porque pasan muchos planes detrás de los planes. Todo es y todo está resumido en la frecuencia vibratoria que llega del sol. Eso es lo que tenemos que aceptar en nosotros. Eso es lo que tenemos que asumir en nuestro aliento ahora mismo. Respirando. El prana es vida consciente. El prana no es energía en el sentido de tener una aspiración de oxígeno puro. No, no. El prana es vida consciente. Soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la clave de cualquier Cristo. De Juan Cristo y de María Cristo. Eso es. El camino significa la fuente. Yo soy la esencia misma del universo. Yo estoy unido a esa fuente. No soy un ser limitado. Solo vivo y notizado como si fuera un ser limitado. Pero no hay límites a esa conciencia. Claro que entre medio hay mucha gente que aún seguirá sirviendo a la oscuridad. Que sigue creyendo que esto es imposible, que sus creencias no dicen eso. Y sigue esperando la segunda venida del Cristo. Pero el problema es que esa venida seguramente tendrá lugar. En nuestro corazón, desde luego. Esa es la segunda venida. Pero también aquí lo que pasa es que en vez de venir como yo soy Dios, va a venir a tomar vinos a la parte vieja de cualquier ciudad porque es uno con nosotros. Este chico es nuestro primo, como yo que acabo de estar en contacto con mi prima y de ser presentado a la familia. Así que somos jóvenes y claro, es normal, con tantas locuras que llevamos. Entonces, en esta situación, el Cristo Jesua, el mayor de los hermanos, está aquí. Nunca ni esto por encima de uno de nosotros. Él habría perdido así su poder. No, justamente él, eso es lo grande que tiene. Él sabe que todos somos iguales. Él sabe y ha luchado por eso. Sabe que además no tuvo éxito en su misión en la tierra hace dos mil años, salvo por nosotros. Él no logró llegar al corazón de los escribas y de los fariseos. No llegó a realizar el cambio en aquel tiempo. No lo logró. Sabe que nosotros somos ese cambio. Nosotros somos los que estamos llevando su mensaje a una octava superior porque nos estamos convirtiendo en Cristos. Y el propio Sakyamuni, el Buda, decía, dos mil quinientos años después de mi muerte, seguro que hablaba de esta reunión, porque es más o menos ahora, pues habrá muchos Budas andando por la calle y sentándose en las sillas. Sariputra, no hables así. No habrá un solo Buda, sino miles, millones de Budas. Todos ellos han sabido bien las cosas. Todos ellos. Bueno, debo deciros también, quizá con un pequeño matiz, por los que me conocen, que casi todo de lo que abro tengo pruebas. En el sentido de que uno puede vivirlo también. Y tengo medios para llegar ahí, a esos lugares. No soy una persona teórica. Me interesa muy poco la disquisición racional. Es imprescindible abrirnos al camino de lo femenino hoy en día. Pero no negando el camino masculino, no. Simplemente muchos seres, grandes, ancianos, murieron hace muchísimo tiempo para que la razón existiera en el mundo, el cerebro izquierdo. Porque todo era conocimiento silencioso. Todo era instantáneo. No había forma de llegar a una sabiduría que pudiera transmitirse generación tras generación. Y así, miles de grandes seres entregaron su vida para que el cerebro izquierdo pudiera desarrollarse. Ahora es el momento de recuperar el cerebro derecho. Eso no va a favor de lo femenino y en contra de lo masculino. Es lo que toca. Es lo que toca. Y como todo lo masculino, porque el poder patriarcal ha llegado a esta degeneración, se ha convertido en lo conocido, pues el misterio, la noche, los milagros, el contacto con los otros mundos, la compasión, el amor, todo lo importante ahora se ha quedado ahí en el cerebro compasivo, femenino, sensible. Hoy es imprescindible que esa parte se abra en todos nosotros. Y sin embargo, pues se ve a demasiados hombres hiperfeminizados hoy, y más aún en las universidades, y a demasiadas mujeres jugando el papel de puros machos. Hay que equilibrar ese mundo. Hay que equilibrar. ¿Cómo poder entender que cuando uno es hombre, hombre, cuando uno es masculino, masculino, detrás de eso siempre hay ternura? ¿Cómo entender que cuando una mujer es femenina, femenina, detrás de ello hay firmeza, rigor, fuerza, pasión? Así las energías se mezclan. Es cuando todo, de alguna forma, se mezcla antes de haberlo vivido, cuando las cosas hacen complicadas. Cuando hay bloqueos, cuando hay problemas, cuando hay traumas. Cuando desde niños, hombres desarrollan centros femeninos y desarrollar los masculinos por el desequilibrio familiar. Cuando las mujeres hacen lo contrario, o son abusadas y entonces tienen que luchar con lo masculino. Ahí es donde se producen esos sentimientos complicados, conflictivos que tenemos. Bueno, ese equilibrio masculino-femenino nos es imprescindible hoy. Es imprescindible que la parte de atrás, la voluntad, el vaso gobernador, se una a la parte de delante, el vaso de la concepción. Que el lado masculino-derecho se una al lado femenino-izquierdo, regidos por el cerebro contrario. Y de alguna forma, que Shiva, la conciencia, se una a Shakti, el fuego interno y la energía. Esas polaridades están ahí, siempre. Daros cuenta. Para el mundo tantrica, para el mundo, sea hindú o tibetano, cuando los canales de energía están limpios, una emoción es algo instantáneo y no forma parte del cuerpo de dolor. Una emoción se vuelve cuerpo de dolor y dura meses o años, solo cuando estamos llenos de parásitos, cuando estamos llenos de implantes, cuando no hemos limpiado nuestros propios canales. Y hablo de esos canales, a derecha e izquierda, del canal central, el Axis Mundi. Ese canal central que reúne toda la mitología hindú, todos los dioses, todos los poderes, todas las facultades. Este es el canal, cómo no, del caduceo de Mercurio. También Yeshua, junto con María de Magdala, levantaron la serpiente. Cuatro serpientes, pero son fuegos serpentinos, no son serpientes. Son fuegos que avanzan en forma de serpiente. Y así se preparó su Ka y su Ba, su cuerpo psíquico, su alma, para la función pública. Ellos hicieron el camino. Ella era sacerdotisa, suma sacerdotisa de los misterios de Isis, sexuales de Isis, sexuales de Isis. Isis era María, la madre de Jesús, una madre geneticista de dimensión 13, el ser más poderoso que ha pisado la tierra. Así que no somos capaces de entender lo que allí sucedió. Allí tuvieron que preparar durante 12 generaciones la llegada de un ser para poder expresar la conciencia crística. Nosotros hemos necesitado 2.000 años para prepararnos y preparar este cuerpo para que pase del carbono al silicio, a lo crístico, al cristal, al silicio, para que active los demás filamentos del ADN. ¿10 minutos solo? Vamos a tener que hacer 100 preguntas al mismo tiempo. Bueno, pues ya está. 10 minutos. A ver, ¿qué queréis? Es que vienen otros después y estaba yo fuera del asunto. Sí, sí. La primera pregunta. Todos de golpe, ¿no? Por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Una de las últimas cosas que has comentado era de los parásitos e implantes que nos aconsejas. Bien. Hay muchos tipos de parásitos, casi un centenar. Unos con forma de gusano, unos blandiblús, otros hasta entidades. De hecho, incluso, muchas veces los antepasados, los seres generacionales anteriores, se quedan aquí porque tienen miedo a la muerte, a la disolución. No son un parásito, pero intentan que tu mente se convierta en la suya, con lo cual son una carga de la que hay que librarse también. Y los implantes, pues hemos tenido multitud de implantes. A través de las guerras en las que hemos participado, los alfa draconis son los seres y los guerreros más duros de la galaxia. Y hablo de esto, ¿por qué? Porque seguimos creyendo que vivimos en un mundo paradisíaco, cuando resulta que estamos en un mundo en guerra de la luz contra la oscuridad y que casi todos los seres que conocemos, hasta serán incluidos, son comandantes de naves guerreras. Y nosotros también. De tal manera que, lo que quiero decir es, se nos han implantado muchas cosas. No se podía matar un alma, pero se puede implantar, limitarla. Bueno, ¿qué significa entonces librarse de todo eso? Pues todo el mundo lo sabe. Significa trabajar dentro de sí, hacer una sadhana cotidiana, respirar, alimentarse adecuadamente, salir fuera de los traumas, estar en contacto con los canales y limpiarlos. Si tú elevas tu frecuencia, nada que sea oscuro o negativo, puede sobrevivir mucho tiempo en tu interior. Por eso, tenemos que intentar entender, no basta con hacer esto una vez cada tres meses, cada día hay que limpiar nuestros canales. Hace ya mil años que despertó mi fuego interno, pero cada día yo hago los trabajos, tengo relación con gentes. Y al tener relación, siempre hay intercambio de energías. Hay que limpiar ese camino, cada día. Y además lo hago porque a mí me gusta. Me daría igual que el fuego hubiera despertado o no, como me gusta hacer crillas, trabajar en el canal central, despertar la pineal, estar en contacto con el corazón. Pues todos los días hago eso por puro placer. Es solamente una debilidad. Espero que se convierta en la vuestra también. Pero tenemos poquito tiempo, no estoy para poder... Si había alguna pregunta, queda cinco minutillos. Venga. Siete. Vamos allá. Mantener la frecuencia alta, eso es lo importante. ¿Qué significa? Invocar en todo momento yo soy. Aceptar que todo lo que nos pasa, y sobre todo lo que parece un desastre, es una bendición y ofrendarla. Y ver poco después que es verdad, que era una bendición. Nunca ir en contra de lo que sucede. En estos momentos, ni siquiera ir al médico cuando hay una alteración. Esperar tres semanas, por lo menos, porque está cambiando todo en nosotros. Dejar de estar creyendo que os sucede algo malo. No, todo se ha puesto patas arriba, porque es imprescindible que se ponga, y que lo que estaba oscuro y obstaculizado desde hace muchos años, tenga que salir hacia afuera. Así que un poquito de confianza. Vamos. Una pregunta. Hola, Nancy. Yo quiero saber cuando todos desencarnemos el famoso túnel de luz. ¿Qué nos aconsejas cuando se nos presenten los seres, supuestamente, que son conocidos? Simplemente eso. Gracias. En los manuscritos de Najamadi, el maestro Yesu habla de que hay que hacer para no reencarnar sobre la tierra. Pero lo dice de una forma propia de aquellos tiempos. Bueno, cuando uno muere, dice la tradición que se encuentra uno con la luz, con el cortejo y con la sensación de expansión. ¿No es así? Bien. Esa luz es una falsa luz. Así que la primera cosa, hay que enfrentarse con ella como cualquier guerrero. Esa luz nos lleva a la esclavitud que nos han hecho llamar libertad, a reencarnar. Ya no habrá más reencarnaciones en tercera dimensión. Así que ya no importa mucho ese juego, pero aún existe la cuarta. Bien. Cuando uno muere, un punto esencial es, primero, ya no tiene cuerpo físico. Su cuerpo solar está activo. Primero debe formular que es hijo de la fuente, del espíritu y no de la oscuridad. Y segundo, debe formular esa presencia, y sentir la iluminación de su propio cuerpo. Si no ilumina su propio cuerpo en esos momentos será absorbido de nuevo por el camino que hasta ahora se ha utilizado. Pero ya no estamos jugando ese juego. Nadie. No habrá más encarnaciones para nosotros en tercera dimensión. Ya no habrá más oscuridad en nuestra vida sobre la Tierra. Los seres oscuros desaparecen de esta Tierra. Más allá de que vayamos a un sitio o a otro. A ver si lo entendemos. Estamos en el cinturón de fotones, en una conciencia arcangélica. 11.000 años de mundo oscuro dirigido por estos seres reptoides, por los iluminati, por los mantis y por otros seres, ha desaparecido. Ya no están ellos en el poder del mundo astral. Entonces, todo esto ha cambiado. Basta al morir, primero, formular el yo soy y nuestro origen en la fuente. Y segundo, al llegar a saber que queremos mantenernos en contacto con nuestra alma eterna, inmortal, y demostrar que nuestra luz se enciende. Esa es la clave. Por eso trabajamos en los cuerpos luminosos ahora, aquí, mientras estamos vivos todos nosotros. Bueno, siento que sea un poco confuso, pero así con el reloj en la mano es muy complicado esto. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer. Voy a hacer mi último, o quizá único, consejo. No, es tan fácil dar consejos, ¿verdad? Pero solo deciros, mirad, la vida entera cambia cuando nos unimos a una obsesión. Una obsesión positiva. Esa obsesión significa, por favor, en cualquier momento y pase lo que pase, invocar vuestra divina presencia que yo soy. Esa parte de la perfección del yo soy y ofrendarle lo que estáis haciendo para que conduzca. Durante mucho tiempo yo soy será solo un poema, como amor, pero pronto empezará a funcionar. El día que cuando lo invoquéis sintáis vibrar vuestra envoltura, ese día estáis ya en contacto con esa realidad. Y eso es lo que tenemos que conseguir para elevar las frecuencias de la Tierra. Muy buena estancia estos días por aquí, que haya mucha apertura de corazones. Saludar y saludo a todos los que vienen a entregar su energía y a recibir y de alguna forma a compartir con la Tierra este instante. Este lugar necesita ser limpiado porque se hacen demasiadas cosas no muy dignas de esa frecuencia de la que hablamos. Así que irradiar y pasear por todos los sitios y que vayan desapareciendo los fantasmas, como hemos logrado hoy aquí en este sitio, en esta reunión. Gracias a todos, gracias a los demás ponentes de corazón. Muchas gracias.